¡Wow! ¡Qué hermoso se ve esto! ¡Qué belleza! Usted sabe qué lado de tu boca de este lado. Estamos viendo gran parte del valle de la vega. ¡Estamos viendo más! ¡Mira todos los pechos de las canciones! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué hay? Hoy vamos a hablar sobre una fruta que probablemente nunca habías oído ni siquiera mencionar. Es llamada Caimito. ¿La conoces? ¡Vamos a ver! Y ese árbol grandota que estamos viendo ahí, con esas hojas moradas con verde o marrones. Son llamadas Caimitos. Son originales de este país, de la española. Y lo que vamos a hacer es bajar por el río. ¡Yes! Está seco porque está bien bonito. Para ver más de cerca esto y ver a la distancia que están. Porque no se da en todos los lugares. A pesar de que son originarias de las Antillas. Su suelo debe ser arcilloso o arenoso. Porque necesita mucho drenaje. Y el clima en que se encuentra debe estar un mínimo de 26 grados centígrados. Por lo que tiende a ser seco y húmedo. ¡Vamos allá! Bajando hacia el río seco. Donde hemos hecho muchísimos contenidos diferentes. ¡Wow! Sobre biodiversidad. Sobre plantas. Sobre de todo. ¡Wow! Aquí hay un clima diferente. Desde que bajamos aquí. Se siente más fresco. Estaba haciendo mucha calor. Mira como estamos sudando. ¡Cáele! Ok. Están ahí. Por aquí parece que pasa. Bueno. Pasa un pequeño arroyo. Vamos a ver si no nos caemos. Usted va a ser intuitivo. Equilibrio. Que no se vaya a romper a la mitad. Bien. Lo hemos logrado. ¿Hacia dónde irá eso? No lo sé. ¡Vamos! ¡Venga! Vamos a ver si encontramos uno de esos árboles. Son tan difíciles de encontrar. Que quizás cueste un poco. ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sube! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cuánta vegetación! En mi país de República Dominicana. ¡Qué belleza! ¡Vámonos hacia abajo! ¡Oh Dios! ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! Por allí no vamos a poder bajar. Vamos por aquí arriba mejor. ¡Ven! ¡Ven! ¡Cáile! Porque aquí le pusieron alambre. Esto aquí no estaba. Este chis no estaba. ¡Ven! Ve lo que nos parecieron. ¡Yeah! Bajando hacia el río. ¡Venga! ¡Cáile! ¡Ven! ¡Ven de aquí! ¡Ahí va! ¡De aquí Keila! ¡Eso es! ¡Fruza! ¡Aquí estamos bajando hacia el río! ¡Aquí estamos bajando hacia el río! Debemos cruzar todo esto aquí para poder encontrarlo. ¡Uff! ¡Ahora está aún más frío el clima aquí! ¡Se siente heavy! ¡Se siente excelente! ¡Beban agua! ¡Beban agua ahí! No se preocupen que lo vamos a ver. Estamos buscando caimitos. En la vega de la República Dominicana. Y sé en un lugar donde los hay. Varios lugares. Aunque sean difíciles de encontrar. Pero tú sabes que uno vive explorando y andando en montes. Y lo encuentras. Aquí hay árboles que probablemente sean más mayores que tú. Que tengan más edad que tú. Y mira que raíz es más grande. ¡Wow! Andar aquí es como andar en una selva. Bueno, es una selva. No sabes a lo que me refiero. Parece otro país. Pero es aquí también en República Dominicana. Y no es raro porque. En realidad hay muchos lugares así. Te lo mencioné a ti como un dato curioso. Porque a lo mejor tú ni siquiera sales de tu casa. Y esto aquí es. Y esto también está en tu patio. En toda esta área de la vega. Yeah! Dale like si aún no lo has hecho. Porque estamos aquí en este bellísimo río. Cuánta naturaleza. Qué clima más agradable hay aquí. Si a podemos ayudar. Y esto es también. Verdad. ¡Vaya! ¡Qué hermosa,bergerias! ! ¡Wow! Yeah, allá está, vamos a usar el baile, a explicar unas cuantas cosas sobre ellos. Mírala allá, esa es, ahí nos subíamos muchísimos niños, muchachos, a tumbar caimitos de esos, lo que veo no estamos en temporada, pero aquí te voy a mostrar varias imágenes de cómo es la fruta y todo eso, pues es afrodisiaca, se dice, se dice según sube leyendo, no recuerdo si cuando niño pasaba eso. A lo más de consumir este tipo de frutas, inmediatamente despierte el apetito sexual, según estuve leyendo. Y estos árboles tienen una rama bastante resistente, no sé por qué nos guindeábamos, hasta nos columbiábamos de arriba, no sé cómo era que lo hacíamos, mira qué delgado son esas ramas, mira. Y eso es algo, llega hasta 20 metros de altura, desde aquí, desde aquí, la base de tronco aquí, hasta allá arriba, al tallo. 20 metros de altura, eso es, y este tipo de frutas, de árboles, se encuentran desde el nivel del mar, hasta un máximo de mil metros de altura. Es decir, si tú estás en una montaña que mide mil metros de altura, pues allá puedes también hallar de estos, aunque no hay abundantemente, no es que nadie lo siembra así. Nacen, quién sabe, por casualidad, yo tengo 25 años al momento de grabar este video, y desde este niño siempre estuvo así de ese tamaño. Incluso, mira, le cortaron un ramo grande, mira. Por lo tanto, quién sabe qué edad tiene este que estamos viendo aquí, este ejemplar. No he escuchado a nadie de que dame sembrar una mata de caimitos, no a nadie. Buscando caimitos aquí en La Vega, República Dominicana, en un campo de aquí del Cibao, Río Seco, para ser más exacto. Espero que te hayan gustado toda esta historia. Soy Greco Sánchez Cabrera, suscríbete, comparte. Ah, sí, etiquetan así que hay a like aquí, que por ello fue que hice este video. Y bye bye. Yeah.